Oiga más, bájale, y esa raza que le gusta es conmigo Y eso, a ti le ponga En la tierra de Guadalajara, anda suelta un rayo frío Hay una escuela apagada, con mi lujo de chico Como no te diga nada, y de eso me la prendí Tus rivales han querido, pero lo muerto en la risa Pero con él no han podido, porque de nadie se lesa En la tierra de Guadalajara, no han podido, porque de nadie se lesa En la tierra de Guadalajara, no han podido, porque de nadie se lesa En la tierra de Guadalajara, no han podido, porque de nadie se lesa En la tierra de Guadalajara, no han podido, porque de nadie se lesa En la tierra de Guadalajara, no han podido, porque de nadie se lesa En la tierra de Guadalajara, no han podido, porque de nadie se lesa En la tierra de Guadalajara, no han podido, porque de nadie se lesa En la tierra de Guadalajara, no han podido, porque de nadie se lesa En la tierra de Guadalajara